Cristian, el otro, Osmar, y el tercero, Madison. Por favor, para la siguiente clase, coloquen su nombre y apellido completo para efectos de identificación. ¿De acuerdo? Ok. Estamos viendo, señores, cómo se representan en los distintos lenguajes de programación los tipos de datos fundamentales. ¿Cuáles son los datos fundamentales que vamos a ver? Los más importantes. Voy a compartir la pantalla. Ok. Bien. Y los tipos de datos fundamentales no están todos acá. Ok. Por un lado tenemos los datos numéricos. Los programas pueden manejar variables de tipos numéricos, datos numéricos, o datos no numéricos, también llamados alfanuméricos. Ok. Vimos el código ASCII, que es el código que usan nuestras computadoras, es un código estándar para almacenar, codificar los diferentes caracteres alfanuméricos. Luego vimos los datos numéricos que pueden ser de tipo entero o de tipos reales, ¿no? Los enteros, los enteros se llaman también de punto fijo, aunque es menos usado, y los reales de punto flota. Empezamos a ver entonces los enteros y dentro de los enteros podemos tener enteros con signos y enteros sin signos. Ok. Bien. Bien. Luego vimos cómo se representan los enteros, ¿sí? Bien. Con signos y sin signos. Tomamos como ejemplo siempre un by, 8 bits, para mostrar los ejercicios. Bien. Un entero sin signos, ¿cómo se representa? Bueno, se representa con el valor del entero del número, ¿no? Mucho cuidado, señores, con el rango que se pueden representar estos enteros. Y les he dado la formulita, por ejemplo, en 8 bits, de 0 a 2, 55, perdón. Ok. ¿Cómo se representan los enteros con signos en nuestras computadoras? Se representan usando el complemento A2. Por ejemplo, si hicimos el ejemplo, menos 63, ¿cómo se representa en nuestra computadora? Menos 63. Escribimos, que es bien sencillo, el más 63. Este es el by de signo. Se complementa todos los bits. El 0 pasa a 1, el 1 pasa a 0. Y se le suma 1 y obtenemos el complemento A2. El rango no es simétrico. Esta es la fórmula. Ok. Por ejemplo, en 8 bits, el mayor entero positivo que puedo almacenar es más 127. Y el número negativo más pequeño es menos 128. Ok. Hay un solo 0. Esto es muy importante como programadores, que ustedes sepan cuando definen variables de un determinado tamaño, cuál es el rango, ¿sí? De esas variables que puedo representar. ¿Alguna pregunta, dudas? No se olviden, señores, que el próximo jueves voy a tomar el segundo cuestionario sobre sistemas numéricos. Conversión entre los distintos sistemas numéricos. Bien, ahora vamos a la realidad. ¿Sí, señor? ¿Este jueves o en la otra semana? No, no, este jueves, señor. Este jueves. Ya lo había dicho. Este jueves, ¿sí? Pasado mañana. Ok. Ahora. Bien, dicho eso, vamos a ver entonces cómo se representa, perdón, cómo se define en un programa ensamblador estos tipos de datos. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Se acuerdan el scale? Vamos a usar el scale. Después vamos a hacer todo el proceso de cómo se ensambla y cómo se enlaza un programa escrito en Assembler para crear el ejecutable. Nos quedamos a la mitad de la anterior clase. Ya. Antes de eso, entonces veamos. El scale que yo les he dejado acá. Ustedes tienen, supongo que ya han instalado las herramientas de software para hacer los ejercicios. ¿Sí? Son cuatro herramientas, el notepad, el ensamblador, el compilador de C y un debugger, ¿sí? Acá yo les he dejado el scale.sm para que ustedes puedan bajarlo. Crear una carpetita, ¿sí? Crear una carpetita, ¿no? Y copiarlo en esa carpeta. El scale, señores, es esto de acá. ¿Sí? Y digamos que es lo mínimo para no estar todas las veces escribiendo lo mismo. ¿Sí? Llamamos al scale y lo salvamos con otro no. Tenemos como comentario. ¿Ok? Los comandos que vamos a usar para ensamblar el programa y para compilar el programa. ¿Ok? Bien, el scale, habíamos dicho, todo programa en Assembler tiene tres, ¿sí? Tres segmentos. El segmento de datos, donde se declaran las variables inicializadas. Y el segmento .bss, donde se declaran las variables inicializadas. El tercer segmento se llama .text. Y es donde vamos a escribir nuestras instrucciones que todavía no conocemos. Tienen que iniciar con esta etiqueta main, obligatoria, dos puntos, parecido a la función main del lenguaje C. C++. ¿Ok? Y deben terminar las instrucciones con red. Esta es una instrucción de ensamblador que vamos a ver más adelante. Bien. Ok. Yo ahora vamos a escribir, les voy a mostrar un primer programa de cómo se definen los distintos tipos de datos que acabamos de repasar. Es decir, cómo se definen los enteros con signos y sin signos. Y los caracteres o las cadenas de caracteres. Bien. ¿Cuáles son las directivas que vamos a ver? Es muy, muy sencillo. Son estas cuatro. Todas empiezan con una D que viene de define. Y esta B que ya deben ustedes conocer. B viene de by. Esta B doble de word. Esta D de doble. Y esta D de 4. Entonces, por ejemplo, si yo digo define by. Bueno, define una variable de tipo by. O sea, la va a representar, almacenar en memoria en un by, en 8 bits. Es el equivalente en lenguaje a C++ al tipo de datos chart. Define word. Intel llama word a 2 bytes. O sea, 16 bits. Ok. En C++ sería el tipo de datos short. Ok. Luego puedo definir una variable que tenga el tamaño de un doble word. Doble palabra. Dos palabras. Y cada palabra es de 16. Son 32 bits. En C++ sería un int. Un tipo de datos int. O también long. Y por último, define cuat. Es una palabra de 64 bits. Y en C++ sería un long. Ahora veamos nuestro primer programa. Algunos ejemplos. Empecemos. Quiero definir una variable que tenga el tamaño de un byte sin signo. Un entero sin signo que me ocupe un byte. ¿Cómo se hace eso? Es de lo más sencillo. El nombre de la variable. Los nombres de las variables siguen las mismas reglas de los nombres de las variables de los lenguajes de alto nivel. Y luego, aquí está en azul, palabra reservada, lo que acabamos de decir. Te voy a decir, para esta variable voy a definir un byte, solamente un byte. Cuidado, cuidado los rangos. Acabamos de verlo. Ok. La variable, cuyo valor vamos a inicializar, debe estar en este rango. Si es un rango mayor, le va a generar el ensamblador un error diciendo que no puede almacenar. ¿Por qué esa variable? Porque está fuera de rango. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Entonces, una variable define by 71. Este 71, señores, está en décima. Yo no le coloco nada. Lo más común, obviamente, es expresar en décima. Otra variable, puedo darle también, igual que en c, puedo darle el valor también directamente en hexa. O puedo darle también el valor, si quiero, en binario. Sistema numérico, señores, que vamos a tomar el día jueves. Hexadecimal, binario, decimal. Bueno, otra, aquí he definido otra variable que llamo cero y con el valor decimal cero. ¿Ok? Bien, ahora veamos la realidad de cómo queda esto en memoria. Cuando hemos definido estas variables. Después lo vamos a ver cómo se ensambla y cómo se crea el ejecutable. Ahorita voy a cargar el ejecutable. Ok, con nuestro debo. Sí. Bien. Esta área de acá es el área, la vamos a ver un poco más adelante, donde están las instrucciones del programa. Ok. En Assemble, por supuesto. Lo vamos a ver más adelante. Esta parte de acá, ya lo hemos visto. Bueno, al menos los registros de propósito general. ¿Sí? Es el área. Estamos dentro de la CPU del procesador y estamos viendo los registros. ¿Sí? Y su valor de cada uno de ellos. Este es el área que nos interesa en este momento. Esta es otra área de la memoria principal. Esto también es memoria. Esto no es memoria, obviamente. Y esto también es memoria. Es el stack. Que veremos también más adelante. Las variables que nosotros definimos en el segmento punto data. ¿Sí? Las vamos a encontrar, obviamente, cuando cargamos el programa, las vamos a encontrar en la memoria. Ahora ustedes tienen que hacer lo siguiente. Botón derecho. Go to. Puedo ubicarme en cualquier dirección de la memoria de su computador. Y pueden ver el contenido de toda la memoria. Bien. Anótense 40, 30, 10. Estoy diciendo, quiero ir a esta dirección de memoria. Está en Hexa, por supuesto. Ok. Aquí está, señores. Address. Esta columna de acá, señores, es las direcciones de memoria. Como ven, son direcciones de 64. Si bien solo se usan 48, porque estos de acá están en cero. Bueno. Y luego, me dice hexadecimal. Acá hay dos dígitos hexadecimales separados por un espacio. Estos señores son dos dígitos hexadecimales. ¿Cuántos bits hacen dos dígitos hexadecimales? Uno. Ay, señores. Dios mío. Ocho, ¿no? Hay sistemas numéricos. Fíjense que todo esto está plagado de Hexa, señores. Van a tener problemas. Repasen los sistemas numéricos. Tema de primer semestre. Ok. Si yo tengo dos dígitos hexadecimales. Cada dígito hexadecimal son cuatro bits. De cero, 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 cero a uno, 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 uno. De cero a F. Entonces, si yo tengo dos dígitos hexadecimales, tengo ocho bits. Esto es exactamente un byte. La memoria principal de nuestra computadora está direccionada por byte. Significa que cada byte, no byte, no byte, ocho bits, tiene una dirección. Y por lo tanto, yo puedo acceder a cualquier byte de mi memoria. Entonces, fíjense. En la cuarenta, treinta, diez. Esta es la dirección de este byte. Y en este momento tiene este valor. El segundo byte, a continuación, estará en la dirección cuarenta, treinta, once. Doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Acá no es veinte porque no estoy en un conteo decimal, sino hexadecimal. Por lo tanto, será uno A, uno B, uno C, uno D, uno E y uno F. Y recién paso a veinte. Entonces, cada byte de la memoria tiene una dirección. Ok, ahora, ¿por qué cuarenta, treinta, diez? Bueno, eso lo veremos más adelante. Podemos pedir un mapeo de memoria. Cuando se carga, cuando Windows carga un programa en memoria para su ejecución, esta es toda la información que existe. Y este, aquí está nuestro programa. Acá dice punto data. ¿Se acuerdan que definimos el segmento punto data? Este de acá me dice, ahí están los datos inicializados. Y empieza en la cuarenta, tres mil. Y el sistema operativo le separa mil bytes para estas variables. Cuidado, esto está en hexa, no está en decimio. Nosotros lo vemos un poquito más adelante, en la cuarenta, treinta, diez. Ah, perdón, en la cuarenta, treinta, diez. Volvamos entonces acá, cuarenta, treinta. Y ahora veamos. Primera variable, un entero sin signo con este valor decimal. Ya lo vimos en la anterior clase, en hexadecimal, bueno, se representará como cuarenta y cinco. Si ustedes convierten setenta y uno a binario y luego en hexa, van a encontrar obviamente cuarenta y siete. Lo podemos ver también con la calculadora del programador, que justamente acá, repito, tiene byte, mucho bit, word, dieciséis, doble word, treinta y dos, sesenta y cuatro. Y acá están, podemos pedirle en distintos sistemas numéricos, binario, octal también, decimal y hexadecimal. Por ejemplo, setenta y uno, me pongo en decimal, a nivel de byte. Ok. Setenta y uno. Cuarenta y siete. Estos señores tendrían que poder hacerlo sin usar la calculadora. Vamos acá, señores. Ahí está, cuarenta y siete. Venex. Ahora, yo también puedo pedirle, quiero que me lo muestre como un entero, estamos viendo enteros, ¿no? No, 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 flotantes. Enteros. Y como un entero sin signo, unsigned by de ocho días. Ahí está, señores. Me dice setenta y uno. Que es lo que hemos definido. ¿De acuerdo? Bien, siguiente variable que obviamente se almacena a continuación. Lo hemos dado directamente en hexa. Bueno, y acá, señores, entonces lo vamos a ver directamente. Voy a volver al hexa. Ahí está, a ochenta y siete. Bien, siguiente variable, también de un byte. Lo he expresado su valor inicial binario. Y esto convertido a hexa, al grupo de cuatro en cuatro. Uno cero, uno cero. Ok, ocho y dos, diez, esta es una A. Y acá también tengo ocho y diez A. Tendría que ver A, A en la memoria. Veamos si es cierto. Ahí está, señores. A, A. Ok, ¿qué más hemos definido? Siempre a nivel de byte. Cero. Bueno, cero es obvio. Preguntas, dudas. Bien, ahora, voy a definir un entero, pero consigo. Por ejemplo, a nivel de byte. Ok. A ver, señores, traten de hacerlo con papel y lápiz. A ver si pueden hacerlo. Todos tendrían que poder hacerlo. Menos cien. ¿Cómo se representa en complemento dos? En hexa, a ver. Respuesta en hexa. Sin usar calculadora en lo posible. ¿Cómo se hace? Primero escriban el más cien, que es muy sencillo, binario. Lo invierten, invierten todos los bits para calcular el complemento a uno y luego le suman uno. Y esa es la respuesta en complemento dos, como lo vimos en la clase anterior. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Nadie. ¿No saben un complemento a dos? D4, ingeniero. ¿Me puede repetir, por favor? Disculpe, ¿cuánto? D4. D4, Ojeda, claros. D4. Creo que hay un errorcito de revise. ¿Alguna otra respuesta? ¿Nueve c? ¿Nueve c? A ver, no voy a... ¿Nueve c? ¿Perdón? Eh, nueve c, también me salió. Nueve c. Ok. Nueve c. Yo voy a usar la calculadora, pero repito, ustedes sin ayuda de calculadora tendrían que encontrar. Bien, me voy a la calculadora, a nivel de by, cien, menos, ¿cuánto es? Nueve c. Correcta la respuesta. Esta calculadora, siendo calculadora del programador, obviamente trabaja en complemento dos. Ahora, señores, convénzanse que su computadora trabaja para los enteros en complemento, con signo, en complemento dos. Acá lo tienen, nueve c. Después podemos hacer una definición de un programa en alto nivel, en c, y obviamente es exactamente lo mismo. Nueve c. De hecho, si yo le digo, a ver, yo quiero que me lo muestren lo que hay en este by, como un entero, o sea, en decimal, pero con signo. Acá dice, by, con signo de ocho bits, por supuesto. Me dice, me dice, me pego, hombre, me parece, menos, cien. De acuerdo, volviendo a Alexa, nueve c. Entonces, señores, les recomiendo, si tienen dudas, en cuanto al complemento dos. Seguimos. Este es positivo. Puedo definirlo de esta forma. Define menos. Este más no es necesario. Yo, pues, si quieren, no es necesario colocarlo cuando es positivo. Más cincuenta y seis. Es muy fácil. El by de signo es cero. Luego conviertan en binario. Cincuenta y seis. Lo convierten a ex. Usemos la calculadora. Cincuenta y seis. Siempre. Ok. A nivel de by. Treinta y seis. Si quiero que me lo muestre en binario. Ahí está. Cuidado que acá faltan cero, porque no coloca los ceros a la izquierda para completar los ocho bits. Si le pido en octal. Décimal cincuenta y seis. En hexa hemos dicho treinta y ocho. Veamos si es cierto. Ahí está. Treinta y ocho. Ok. Sigamos. Otra variable siempre a nivel de by. Bueno, acá se lo he dado directamente en hexa. Por lo tanto, ff. Acá lo tenemos. ¿Cuánto es menos uno en complemento dos? Ff. Es ff, ¿no? De dónde sale ff. Muy sencillo. Escribimos el más uno. En ocho bits será cero, 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 siete, cero, más un uno al final, ¿no? A la derecha. Complementamos. Todos los ceros pasan a uno y el último bit que está en uno, perdón, que está en uno si pasa a cero. Luego le sumamos uno para encontrar el complemento a dos. Y nos encontramos con ocho unos. Puro uno. Que en hexa es ff. Veamos si es cierto. Ahí está. Ff. Ahí está representado en nuestra computadora, en un by, el entero, el número menos uno. Le puedo pedir como un entero con signo. Ahí está. Ok. Seguimos, señores. Ahora. Ahora yo quiero definir algunas variables de tamaño más grande a nivel de Word. Entonces, define Word. Sería el equivalente en C de un short. Y tengo acá, obviamente, el rango es mayor. Puedo definir ya enteros, en este caso sin signo, más grande, en este caso cuarenta y seis, sesenta. Veamos. Ya acá los números son un poco grandes. Lo hacemos con la calculadora. Lo voy a poner a nivel de Word, decimal. Cuarenta y seis, sesenta. Muy bien. En hexa. Ok. En hexa es uno, dos, tres, cuatro. Cuidado que esto no es decimal. Esto es hexa, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Veamos acá, entonces. Como. Donde me aparece el uno, dos, tres, cuatro. Volvamos a lexa. Acá ya me ocupa dos bytes. Un Word en memoria. Esa variable. Pero acá yo veo algo raro. ¿Qué notan ustedes, señores? ¿Están en baile? A lo revés está. El doce, la primera vez fue el treinta y cuatro. Céspedes Cáceres. Sí, señor. Está al revés. Está al revés. Acá me dice, ojo. Acá me dice, es uno, dos, tres, cuatro. Pero acá me dice, tres, cuatro, uno, dos. Ok. La respuesta es la siguiente. Seguramente lo han visto en arquitectura. Hay dos tipos de procesadores. Unos llamados, con ese nombre medio raro, de una novela, este, Little Indian. Y otros procesadores son procesadores Big Indian. ¿Qué significa un procesador Little Indian? El procesador Intel o AMD que estamos estudiando, es un procesador Little Indian. Entre paréntesis, averigüen a veces, averigüen el procesador que tienen en sus celulares, que es una arquitectura distinta, es la arquitectura ARM. Fíjense si trabaja en Little Indian o en Big Indian. Se lo dejo. El Intel AMD, por ejemplo, es un procesador Little Indian. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un número multibite, bueno, acá no había problema porque había un solo byte. Este número está compuesto por dos bytes, ¿no es cierto? El byte bajo es 34, el byte alto es 12. Entonces, este procesador lo que hace es almacenar en memoria, primero, la parte baja. El byte bajo, 34. Obviamente, el número que no está completo, falta la parte alta. Y a continuación, el número almacenado en memoria. Y como ven, me dijeron, está al revés. Si fuera un procesador Big Indian, acá primero almacenaría el 1, 2, y a continuación el 3, 4. Bien, hay que acostumbrarse, señores, un poquito a esto. Porque al principio cuesta un poquito, porque vemos las cosas un poco al revés, ¿no es cierto? En vez de ver acá en memoria 1, 2, 3, 4, vemos 3, 4, 1. ¿De acuerdo? Bueno, sobre esto vamos obviamente durante todo el curso a hablar. Seguimos. Bien, acá estoy dando el valor directamente en hexa. ¿Cómo queda almacenado esto en memoria? Si es un Lidolendian. Hace 87. Perfecto. O queda, perfecto. Ok, bueno, y acá lo vemos. Significa, primero, voy a almacenar la parte baja. Y luego la parte alta. Ok. Entonces, primero, ahí está. Hace. Está al revés. Recuerdo. Ok, está. Este era. También puedo pedirle yo, a ver, este entero, sin signo, pero ya de 16 bits and sign short. Usa la terminología de CC más más short. 16 bits. Está 46. Ahí está almacenado. Bueno, ya está el número convertido a decimal. ¿Sí? Sí, lo podemos probar con la calculadora. Este es 34.732. Ok, ¿qué más hemos definido? Hemos definido, bueno, pasemos a lo mismo, a un word, define word, pero con signo. Por ejemplo, acá un positivo. A ver, veámoslo con la calculadora. Siempre a nivel de word. Entonces, ok, veamos cuánto es esto. 19.870. Estoy fuera, voy a ponerlo en doble porque estoy fuera de rango. Esto trabaja solo con signo. 19.000. Estoy en, sí, 19.870. En hexa. 4D, 9E. Entonces, ¿cómo lo va a almacenar? 9E, 4D. Perfecto. Veamos si es cierto. Volvemos a que me muestre en hexa la memoria. Ahí está. Seguimos viendo el I2LENDIAN, ¿no? Está al revés. Esto era 4D, 9E. Ahora en memoria se almacena primero el 9E, luego el 4D. Seguimos. Ah, bueno, menos uno. Pero esta vez en Word sigue siendo esos dos. Puro F, ¿no? Ahí está el menos uno. Ok, seguimos. Ahora pasemos a un tamaño mayor, al doble, 32 bits. Bueno, y acá le ponen define doble, muy sencillo. Ok. Este número está directamente en hexa. Por lo tanto, en memoria, si es el I2LENDIAN, primero va a almacenar, ¿qué cosa? 7, 8. Luego, 5, 6, 3, 4, etc. Veamos si es cierto. Ahí está. Cuidado que ya esta variable ocupa 32 bits. En memoria o en disco, ¿no? Ahí está, lo ven todo en LidlENDIAN. Primero, 7, 8. Luego, 5, 6, 3, 4. Y al final, 1, 2. Bien, ¿qué más hemos definido? Bueno, ya, este número, bastante grande. Ok. Este, si no me equivoco, es el mayor número que puedo representar en 32 bits. Estamos del orden de los 4.000 millones. Si les gusta, pueden usar el guión bajo. Para separar los dígitos de 3 en 3. Para que sea quizás más visible. Si no, no pasa nada. Si no, usan el guión bajo. Veamos eso, cómo quedó almacenado. Efectivamente, este es el mayor número sin signo en 32 bits. Puro 1. Si yo sumo todos los pesos, ¿sí? De los 32 bits, obtengo, ¿qué cosa? En decimal voy a obtener este valor. Bien, lo mismo podría definir con signo. Bueno, esto es lo mismo. 7, 8. Veamos con signo. Aquí seguimos viendo el ídol indian. Y el menos uno, pero ocupando 32 bits. Bien, ahora seguimos. Ahora vamos a pasar al tamaño más grande que tenemos, que son los 64 bits, un quad world. Entonces le decimos define quad. Ok, si no me equivoco, este sería el mayor entero sin signo que podemos almacenar en una variable de 64 bits. Si toman la calculadora y ven, tendría que ser esto. Sí, es esto. Cuidado que ya acá la variable ocupa 64 bits. Ok, ¿qué más tenemos? Bien, este es el mayor entero positivo en complemento 2, termina en 7. El negativo, el menor negativo termina en 8, que puedo almacenar en 64 bits. Ok, y el valor lo pueden comprobar con una calculadora. El valor es este. Cuidado que esto está en Lidol india. En realidad, en realidad, eso es en X, aquí lo tienen 7. ¿Por qué 7? ¿Cuánto es 7 en binario? 0, 1, 1, 1, o sea, hay un bit de signo que está en 0 para indicarme justamente que es posible. Y todo lo demás está en 1 para obtener el máximo, la máxima. El negativo, un complemento 2, es 8, seguido de los 0. Acá lo tenemos. Obviamente, esto también lo puedo pedir. A nivel de entero, de 64, pero con signo estamos, ¿no? Con 60. Un long, long, sí. Ahí está. Ahí está. El positivo mayor termina en 7 y el menos termina en 8. Ok. Bien, acá tenemos otro, otro Lidol india. Primero almacenará EF, luego CD, luego AB, etcétera, etcétera. Volvamos a Alexa, veamos si es cierto. Acá está. FCD, AB, 8, 9, 6, 7, 4, 3, 0, 1. Está todo al revés, ¿no? Sería 0, 1, 23, 45, perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, el menos 1 sigue siendo puro FF, pero en este caso 64 bits tengo todo. Ok, ahora sigamos, ok, ¿cómo se puede definir en Assembler un arreglo o una matriz? Bueno, lo mismo que hacemos en los lenguajes de alto nivel, ¿no? El valor de cada elemento separado por cón. En este caso estoy definiendo una variable llamada arreglo de 5 elementos, donde cada elemento, ¿qué tamaño va a tener? Un doble. O sea, 32 bits. Y lo vemos. Aquí está, 10. Ocupa 32 bits. Doble. 10. 20, en esa, por supuesto, 30, 40, y 50. También lo podemos ver, si yo le digo de 32. Ahí está, 10, 20, 30, 40, y 50. Ok. Bueno, y así pueden definir los arreglos con valores iniciales de distintos tamaños. Bueno, esto es nuevo. Valores repetidos. Yo quiero definir un arreglo inicial donde todos los elementos, obviamente todos, tengan un mismo valor inicial. Por ejemplo, una variable que voy a llamar tabla, times. Palabra reservada está en azul. Times significa el número de veces. O sea, créeme, un arreglo, una variable, un arreglo llamado tabla, que contenga 5 elementos. 5, 10, 1000, 15, 20.000, lo que sea. Colocan ahí. Y luego, a continuación, esto ya lo sabe. Donde cada elemento inicialmente tenga este valor, 15. Y cada elemento sea a nivel de byte. Entonces, tendría que generarme un arreglo de 5 elementos. Ok. Donde... Acá lo tenemos. Ok. Ahí está mi arreglo. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Cada elemento ocupa un byte. Porque le hemos dicho nivel de byte. Y tiene... Sí, el valor F. Bueno, F es 15, ¿no? En décimo. 15. ¿Qué más? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, créeme, esta variable llamada cadena, que va a tener 10 veces este string, esta cadenita, X, Y, Z. Esto me lo va a repetir, 10 veces. Va a tener 10 elementos, pero cada elemento es una cadena con esos tres caracteres. Veamos si es cierto. Acá la tenemos. Primera. Primera. ¿Cómo vamos con el ASCII, señores? Ahí está la traducción. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. 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 Ustedes cuentan, son 10 elementos, ¿sí? Que termina acá, el último es este. Entonces, me creo toda esta cadena con esos valores. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es cómo definimos en Assembler. Ya habíamos hecho un ejercicio con Hola Mundo. ¿Cómo se definen los caracteres o las cadenas de caracteres? Ya no enteros, ¿no? Bueno, todo se define a nivel de Bay. Define Bay. Bay, Bay. ¿Por qué? Porque cada carácter ocupa un bar. Si quiero definir un solo carácter, bueno, entre comillas simples, por ejemplo. Por ejemplo, la Z mayús. Acá la tengo. Tendrían que saber este valor ustedes sin ver la tabla, ¿no? 5. Zona 5, ¿se acuerdan? Y el último. ¿La Z? Sí, la Z mayúscula. Mayúscula, por supuesto. Acá lo tiene, Z mayúscula. Zona 5, dígito A. Ok, ¿qué más tenemos? Acá definimos cadena. Por ejemplo, acá hay tres posibilidades. Pueden escoger cualquiera de las tres. Generalmente usamos comillas doble. Pero también podríamos usar la simple. Acá defino core espacio I7, coma, y le voy a poner un nulo para indicar fin de cadena. Acá lo mismo, solo que en comillas doble, o también pueden usar la comilla inclinada a la izquierda, las backwoods. Estas tres definiciones son exactamente las mismas y las podemos ver acá. Ahí está, señor. Core I7, core I7, core I7. Ahí está. Mayúscula, zona 4, la O minúscula, la R, la E, el espacio 20, la I minúscula, el dígito. El dígito 7 tiene una zona de 3, ¿no es cierto? Y el null, esto es null. Cuando acá ven unos puntitos, significa que no son caracteres imprimibles, que no se pueden ver. Entonces no los puede mostrar y le pone un puntito. El null es un carácter de control no imprimido. Ok, ¿qué más? Creo que estamos... Punto flotante lo veremos más adelante. Bien. Esto también existe en los lenguajes de alto nivel. Esta directiva viene de equal, igual. En inglés, tres primeras letras. Por ejemplo, el nombre de esta variable, supóngase que yo quiero definir variable booleana. Le digo true, la palabra true, es igual a uno. Entonces yo en un programa, para hacerlo más legible, puedo usar la palabra true y me lo va a sustituir obviamente por false. Entonces, por ejemplo, en otro programa, puedo usar la palabra escala. Y acá la he igualado a 32. Todas las veces que encuentre la palabra escala, lo sustituye por 32. O cantidad, igual a 10. Esto existe también en los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, en C, yo puedo decir define, definame, cantidad, 10. Es lo mismo, obviamente, la sintaxis es distinta. Bueno, ya sabemos, entonces, definir variables de distinto tamaño, ¿sí? Con signo o sin signo, o sea, enteros y también constantes, perdón, sí, caracteres, perdón. Y, por último, para finalizar, vamos al segundo segmento. Dice, acá van las variables declaradas, pero sin inicializar. Res, viene de reservar, igual que en español, las tres primeras letras. Y, a continuación, B, significa resérveme a nivel de by, resérveme a nivel de word, resérveme a nivel de word, resérveme a nivel de word, eso es todo, señores. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, esta variable que voy a llamar total, resérveme a nivel de by, porque no hay un valor inicial, no le estoy dando un valor inicial. Posiblemente, cuando el programa se ejecute yo en esta variable, voy a almacenar algún valor, pero inicialmente no lo tiene. Entonces, resérveme by, ¿cuántos by le voy a reservar? Diez. Entonces, en memoria, esa variable tiene un espacio reservado de diez by. Cuando yo hago referencia a esta variable, tiene ese espacio asignado. Bueno, x, por ejemplo, le voy a reservar dos word. ¿Cuántos bytes son dos word? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Cuántos bytes? Son cuatro bytes. Cuatro. Pero claro, señores, pero esto ya lo estamos. Un word son dos bytes, señores, dieciséis bits. Dos por dos, cuatro. Es lo mismo que si yo le pusiera acá, resérveme cuatro bytes. Le pondría res, ve, cuatro. Es lo mismo. Ok, resérveme a nivel de doble. ¿Cuántos dobles le voy a reservar? Resérveme cinco. Cada doble tiene cuatro bytes, treinta y dos bits. Resérveme a nivel de cuatro word. Cinco cuatro words. Ok, señores. Eso es todo. No hay ninguna instrucción. Simplemente estamos definiendo datos. Porque primero tenemos que aprender a definir datos, porque las instrucciones van a trabajar sobre estos datos. Si no hay datos en el programa, ¿qué va a ser el programa sin datos? Nada, ¿no? Ok. Ok. Ahora, vamos a donde nos habíamos quedado la anterior enlace. Hemos dicho que acá tienen ustedes todos los enlaces para bajarse estas cuatro herramientas. Todo el software libre. Este es el editor. Si quieren, usan el notepad, pero no es obligatorio. Pueden usar cualquiera. Tienen un video para que les muestra cómo instalar. Ok. Este es el que hemos visto. Ok. Una vez que ustedes tienen instalado, veamos. Equipo. Yo tengo dos discos locales. Ustedes pueden tener uno solo, pueden tener más. Yo trabajo en ese disco. Y acá tengo, señores, cuando ustedes hayan bajado esa herramienta, tengo una carpetita que se llama NAS. Ok. Cuando ustedes bajen el NAS, y que no hay que instalar absolutamente nada, lo descomprimen, un WinRAR. Y van a ver estas, estos archivitos. Estas son carpetas. Y lo único que nos interesa es esta aplicación, este ejecutable, que justamente se llama NAS. Ok. Esto lo vamos a copiar a otro lado. Ok. Luego, ¿qué más? Luego, ustedes tienen, han bajado el MinGW, yo le he puesto 64, pero tengo otro de 32. Ok. Y cuando lo instalan, ustedes van a encontrar exactamente estas carpetitas. Ok. Y hay una carpeta que se llama BIN. BIN viene de Binary, como su nombre lo indica, ahí están los ejecutables binarios. Ok, lo abro. Bueno, ahí depende qué es lo que han bajado. Acá está el compilador GCC, el compilador de lenguajes que nos interesa, este. Y el NAS que estaba en la otra carpetita, por comodidad, lo he copiado también acá. Nada más estas dos herramientas vamos a usar. Bien, entonces, empecemos. Empecemos, entonces. Ustedes abren una nueva carpeta. La vez pasada abrimos una carpetita que se llamaba Programas. Bueno, esta vez, supónganse que tengo esta carpeta que le he llamado BIN. Y acá. Y este, señores, es el programa que acabamos de ver hace un rato. A partir del SQL que está acá, hemos escrito este programa. A partir del SQL que acabamos de ver, ¿no? Ok, segmento.data, segmento.dss, lo hemos salvado con este nombre. Ok, ahora, ¿cómo hacemos para crear el ejecutable a partir de esta fuente en Ascend? Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la consola. Yo la tengo ya acá, o pueden darle command. Entonces, vamos a hacer los siguientes. Esto, hemos dicho, es lo mismo que le muestra Windows, pero no en forma gráfica, ¿no? Bien. Me dice usted, ahorita está en la unidad de disco local C, bajo, está dentro de la carpeta User, y dentro de User está en la carpeta Persona. A mí no me interesa estar ahí, sino tenemos que ir donde está este programa, en el directorio donde se encuentra este programa. Que está, hemos dicho, en el disco D, no en el C, porque ya está en el D, en el root, al comienzo. Y entonces, me voy a ir a una carpeta que le hemos visto. Le digo, es lo mismo los que usan Linux o Unix. En directory, váyase a una carpeta que se llama INV. Ustedes pueden tener cualquier otro nombre. Ahí está. Ya estoy en esa carpeta. Pero ahí voy a bajarme todavía a otra carpeta que se llama DEV. Le doy un DIR cuando quiero saber qué contiene. Y se acuerda que nuestro programa es este. DEV. . Ok, voy a hacer una cosa. Voy a borrar el ejecutable para que lo creemos de nuevo. Delete. Tengan cuidado si se equivocan. Ok, voy a borrar el DEV. .exe, que es el ejecutable Windows. La extensión. Esto viene de execute. Ah, esto está siendo utilizado. Bueno, entonces. Lo vamos a. Lo vamos a bajar de. Porque si no, no lo voy a hacer. Ya, esta vez lo ha hecho. Ahora yo puedo decirle. A ver, DIR. Muéstrame todos los archivos que se llaman DEV. Un comodín. Con cualquier extensión. Y me dice, mire, acá hay uno solo. Se llama DEV.es. En Windows es lo mismo. En Windows es lo mismo. Me muestra lo mismo. Aquí está. DEV. Lo cargamos de nuevo. Ok, bien. ¿De acuerdo? Ahora. Bien, ¿cómo creamos el ejecutable? ¿Cómo creamos el ejecutable? Bien. Primero. Vamos a llamar al NAS. Al ensamblador. Como si llamáramos a un compilador. Me dice el NAS. Me dice, usted no me ha especificado ningún file. Type P menos H para un. Bueno. Acá, señores. Les he dejado para que lo tengan siempre a mano. Los comandos para ensamblar cualquier programa en Ascend. Los copio o lo pueden typear acá. Ok, ¿qué significa? Vamos a ejecutar el ensamblador, el NAS. Esta opción F significa el tipo de file que me va a crear. El tipo de archivo. Quiero que me cree un archivo tipo Windows, Win, de 64 bits. Si le ponen 32 o 16, le va a ensamblar programas de 32 o 16 bits. Cuidado los que usan Linux. El comando es el mismo, pero acá en vez de Win, tienen que usar ELF. El formato de archivo de Linux no es el mismo que es de Windows. Ok, y acá le pongo el nombre de mi programa. Que en este caso se llama... A partir de DEF ASM, acá lo tenemos. Créeme el objeto. Con el mismo nombre. Y punto, cuidado, esto no es cero, esto es O, de Object. ¿Qué va a hacer el NAS? Va a tomar esto que ustedes han visto acá y lo va a convertir a cero y uno, al lenguaje de máquina. Otra posibilidad es decirle que me cree también, porque yo puedo imprimirlo, un listado. Esto significa list LST. Y le vamos a dar al listado, por supuesto, el mismo nombre. Bien, eso es todo, señores. Lo tienen siempre a mano. Le doy Enter. Y ya lo he hecho. Si yo ahora le doy... ¿Se acuerdan que antes había un solo archivo, que era el punto SM? Ahora me aparece el punto O. Y el punto LST. En Windows también lo podemos ver. Aquí está. Me aparece el punto O. Y el punto LST. Puedo darle que me muestre que hay en él. Bien. Acá, numera todas las líneas. Acá a la derecha tenemos el programa fuente tal como nosotros lo hemos escrito. Y acá ya está convertido a 0 y 1, que es lo que hemos visto en el de Google. Por ejemplo, ¿cómo se representa el 71 en hexadecimal en un byte? ¿Se acuerdan? 47. ¿Se acuerdan? Ok. Pero, y para finalizar, este dev.on todavía no es ejecutable por el Windows. Le falta mucha información. Entonces, vamos a usar el compilador del lenguaje C, que lo tenemos instalado, que es el GCC. Me dice, error fatal. Usted no me ha especificado ningún file de entrada. Tiene razón. Compilación terminada. Muy bien. Entonces, es de lo más fácil. Acá lo tenemos a mano. Copiamos, o lo transcribimos, como gusten. Esto es todo, señores. A partir del dev.on, no ASM, que me creó el ensamblador, el O. Créeme, este es ejecutable. Con el mismo nombre. Esa es la opción más sencilla para compilar con la opción O. Obviamente, hay muchísimas opciones adicionales. Acá, si quieren, le pueden poner .exe, pero no es obligatorio, porque por default lo va a tomar. Listo. Eso es todo. Le damos .exe, porque esto está bien que me lo hayan mostrado. Lo que significa. Que acá, en el punto dev, yo he escrito 64. Veamos si acá está como 64. Otro portáfono. Estamos. Ok, vamos a ver. Bien, eso es lo que quiero que saben. El GCC, se acuerda que estaba en el BIN, es el compilador del lenguaje C. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo al tener dos, ustedes van a tener uno solo, así que no creo que hay que tener problemas. Si no lo encuentra en el BIN. Entonces, le vamos a dar el camino, le vamos a decir, Paz, camino, vaya a la unidad D. Lo vamos a agarrar de la mano y lo vamos a llevar. Bien, vaya al BIN GW64. Y ahí, vaya al BIN. Ese es el camino, y ahí van a encontrar, entonces, el GCC de 64. Le damos Enter. Volvemos y ahora sí lo he hecho. Listo. Eso es todo, señores. Si yo le doy el DIT, me aparece el ejecutable. Este es un archivo, cualquier programa que ustedes escriben, al final de cuentas, si es ejecutable por Windows, tiene la extensión Excel. Fíjense de cuánto ha crecido con respecto al object. El object tenía solo este tamaño y ahora tiene este tamaño. Eso es todo, señores. Ahora yo, como lo ejecuto el programa, basta darle el nombre. Ya está ejecutado, no se cuelga, todo bien, obviamente, no hay ninguna interacción con la pantalla. No me muestra nada, pero termina correctamente porque me muestra nuevamente, me muestra nuevamente el PROM del sistema operativo. Y, por último, yo puedo ver ese programa en un debugger. Entonces, nos vamos ahí mismo en la carpeta. Es el DEF. ¿Ingeniero? Sí. Dígame. En el comando usted puso GCC solamente, no le puso 64. Ya, mire, sí, por lo siguiente, yo tengo, volvamos acá, yo tengo, bueno, acá, volvamos acá. Yo tengo, lo ideal para ustedes es que se creen nomás un min-GW sin 64, ¿sí? Yo tengo dos min-GW, uno de 32, y dentro de esto, ahí está el GCC, que es el que nosotros vemos acá. Cuando hicimos esto de acá, ahí está. entonces me está tomando el compilador de C y a partir de este objeto me está creando el ejecutador. O sea, tomen ustedes el GCC. Yo lo nombré esto con 64, pero no es necesario. Tomen nomás, cuando ustedes instalen van a tener el GCC, si quieren hacer en C++ van a tener también en el compilador de C++ y hemos copiado, hemos dicho, el NAS. Entonces, repitiendo, los comandos que ustedes deben usar son primero ensamblar el programa. ¿Cómo se ensambla el programa? Bueno, con el NAS, ¿no? nombre del programa fuente, objeto, este no es obligatorio, si quieren no lo crean, y un listado. El formato del archivo que van a crear debe ser Win64. ok, ahí lo ha hecho, ahí si hay algún error, ahí se lo va a mostrar el ensamblador, por ejemplo, veamos, hagamos un error acá, pongámosle que se Z. Z. Inclusive, me detecta que no es palabra reservada. Ok, supóngase, lo guardo y trato de ensamblar. me dice hay un error en el programa del punto SM2 punto en la línea 31. Efectivamente, estamos en la 31, ahí está el error. esto no es ni define by, ni define war, ni define doble, ni define cual. Entonces, si yo vuelvo acá, lo salvo, regreso acá, esta vez no tuve ningún error. Y luego tengo que llamar al compilador que está en BIM, ¿sí? El GCC. Este es el compilador. El que hemos llamado hace un momento es el NAS. Estos dos programas en práctica son los que usamos. Ok. Entonces, le digo le digo llamo al compilador de C, GCC a partir del def.o que me ha creado el asamblador, créeme el ejecutado con el mismo nombre. Eso es todo. ya lo hizo. Y de hecho acá tenemos, hemos partido del ASM, el ensamblador me ha creado el punto O y el punto LST. Y el compilador ha tomado este file y ha creado el punto C, que se le ejecuta. Lo ejecutamos ahora. Lo voy a abrir con el de Google. Ahí está el de una aplicación y es el programa que ahorita está cargado en memoria listo para ser ejecutado. No tiene ninguna instrucción. Nos vamos a la 40, 30, 10. Y es lo que vimos hace un rato. ¿Se acuerdan? 47. Coviciérense de todo lo que vimos de ese programa. ¿Ok? Entonces con estos señores ustedes tendrían que ser capaces de por ejemplo qué sé yo como ejercicio definan en su caso un programista con una cadena con su nombre y apellido ¿Ok? Luego definen otra variable con su edad. La edad que es un entero ¿No? Un entero no es un punto flotante. Con eso sería suficiente traten de ensamblarlo y enlazarlo con el compilador para obtener el ejecutable lo cargan en el holly debugger perdón en el debugger y vean en memoria tendría que aparecerle los datos que ustedes han definido. Ok señores ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna ampliación? ¿Algo antes de finalizar? ¿Si algo no estuvo claro? ¿Quieren repasar algo? ¿No? Entonces ¿Qué sintaxis disculpen ¿Qué sintaxis vamos a utilizar? Que vi que dentro de NASM hay la sintaxis Intel y AT&T Sí excelente pregunta Andrés Silva Cerrante Sí Nosotros usamos bien muy bien Nosotros usamos la sintaxis de Intel que es mucho más sencilla Hay otra sintaxis como dice usted de AT&T Para complicar las cosas los de Linux han hecho las cosas al revés ¿Si? O sea que vamos a ver cuando nosotros tengamos una instrucción ¿Si? Un move ¿Si? Intel trabaja de derecha a izquierda los de Linux trabajan al revés de izquierda a derecha y es una sintaxis diferente además inclusive en el modo de nombrar los registros le ponen un porcentaje adelante yo no sé para qué tanta burrocracia ok pero muy bien muy bien se nota que ha leído nosotros vamos a usar la sintaxis de Intel ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero ¿Será que puede actualizar lo que es el Moodle que recién adicioné la materia y no me sale su materia hay carácter ahí sí tenemos un problemita yo no tengo acceso al Moodle ni puedo actualizarlo tendría que usted hablar con el soporte que tiene la carrera ¿Si? para porque tengo entendido que eso lo actualizan de noche de noche usted no aparece todavía ¿Usted adicionó? Si ayer lo adicioné en la materia Ingeniero a ver si puede hablar con la carrera para que porque yo no tengo acceso al Moodle entonces no puedo actualizarlo tengo entendido que eso no se hace de forma automática sino que al final en la noche creo ellos actualizan yo posiblemente en la noche yo creo que lo actualizan y mañana usted ya lo va a tener para el día jueves ¿De acuerdo? Bien Ingeniero muchas gracias Ok nada bueno si no hay otra pregunta no se olvide entonces de un pequeño cuestionario sistema numérico binario hexadecimal y décimal que es lo que más usamos conversión como convertir de un binario hexa etc voy a finalizar señores gracias nos vemos el día jueves hasta luego a todos hasta luego hasta luego hasta luego a todos chau